Gracias colega, nos hemos trasladado hasta las terrazas altas de Puerto Montt, esta vez puntualmente al Liceo Andrés Bello. Nosotros ya le habíamos hecho el comentario acerca de una anomalía detectada en una de las mesas y ahora queremos entregarles mayores detalles y también más precisos respecto de lo que habría ocurrido específicamente en la mesa 31. Por eso vamos a conversar con Patricio Olivares, el representante del comando de Chilevano, obviamente del candidato presidencial Sebastián Piñera, para que nos pueda contar finalmente qué es lo que sucedió con estas papeletas que estaban previamente firmadas cuando este era un proceso que se tenía que hacer una vez que se cerraban estas mesas. Lo que pasa es que alrededor de las 10 de la mañana nosotros haciendo rondas por las mesas nos dimos cuenta que en la mesa 31 del Liceo Andrés Bello había un alto más o menos de votos que tenían una tinta justo en el sector de Alejandro Guille y claramente nosotros nos dimos cuenta que estaba marcando intencionalidad de votos y solicitábamos de la mejor manera ver qué podía hacerse con esos votos porque a nosotros no nos parecía que esos votos primero estuvieran firmados antes de que terminara el proceso porque esos votos tienen que ser firmados al final entonces eso ya era una irregularidad y segundo que justo marcaban el sector del candidato Guille entonces nosotros como abogado general tuvimos que hacer notar esto y la encargada de la mesa se molestó, no nos prestó ayuda entonces tuvimos que recurrir al encargado local el encargado local tampoco nos ayudó como debería haber sido entonces tuvimos que recurrir al encargado del servicio electoral que justo estaba pasando haciendo una ronda y él solicitó colocar los votos en un sobre que se llama votos inutilizados y fueron retirados todos esos votos que habían sido firmados irregularmente y que marcaban intencionalidad según nosotros ¿Según ustedes? Porque no según los vocales simplemente quisieron adelantar el trabajo claramente eso ya es una irregularidad yo no sé si ellos quisieran adelantar o no el trabajo pero para nosotros la función que estamos cumpliendo es reguardar los votos del comando de Sebastián Piñera y en eso estamos y solo solicitamos lo que la ley estipula y sugiere en estos casos ¿Qué te parece que hayan tenido que recurrir a un representante del CERVEL y que por ejemplo el delegado no hubiese tenido la capacidad para resolver el conflicto? La verdad es que no me quiero referir a la posición de la encargada de la mesa yo solo te digo que nosotros estamos cumpliendo una función como apoderado general y como apoderados de mesa y sobre eso nosotros tuvimos que actuar porque eran 91 votos y la verdad es que eso es todo Perfecto, muchas gracias Patricio Como esta es una situación que afecta indirectamente al candidato presidencial Alejandro Guille queremos conversar también con su representante con Francisco Vargas para que nos pueda también entregar un pronunciamiento porque aquí no solo se habla de que estos vocales firmaron para adelantar trabajo sino que también cierto grado de intencionalidad Bueno, eso es lo que nosotros queremos aclarar y desmentir esta estrategia mañosa de parte de la derecha de empañar y ensuciar un proceso que ha sido a todas luces transparente y expedito si bien la situación fue un error que cometieron los vocales que muy temprano ellos se pusieron a adelantar trabajo firmando los votos me da la impresión de que nunca fue la intencionalidad de entregarle el apoyo a alguien sino más bien adelantar su trabajo producto de una situación también que habían tenido la vez anterior y en esto fue que el apoderado de Chile, vamos, se percata de esta situación lo hace ver y me da la impresión de que no hubo mayores problemas porque anularon los votos se sacaron estos 91 votos nadie sufragó con estos votos entonces, esto es una estrategia y nosotros veníamos viendo ya durante la semana que venía esta estrategia de parte de la derecha de decir, de hablar de votos marcados lo hemos visto por redes sociales han estado replicando un voto en diferentes comunas entonces, empañar, enslobar, ensuciar un proceso cívico donde los ciudadanos se manifestarán y elegirán libremente qué modelo de país es el que quieren para sus hijos ¿Nos deja tranquilo ustedes también el hecho que se hayan retirado esos votos y que hayan quedado inutilizados? A nosotros nos deja muy tranquilos que la situación haya sido resuelta como era de esperar porque, como te digo, nosotros no teníamos ni siquiera apoderado del comando en esa mesa y sí estaba el apoderado de Sebastián Piñera entonces, es levantar una situación armar con un par de antecedentes objetivos que cometieron un error los vocales al tratar de adelantar el trabajo pero levantar una situación inflarla de manera ficticia generando desconfianza en la población o sea, esto es una de las estrategias y una artimaña mañosa de la derecha para enlobar el proceso Muchas gracias, Francisco, también por aclarar y entregar un pronunciamiento porque es importante tener las dos versiones en estas elecciones de la segunda vuelta presidencial A mis espaldas sigue ingresando personas, principalmente adultos es importante señalar que nosotros estamos en las afueras porque desde personal uniformado se nos ha prohibido ingresar para grabar algo que no ha sucedido en ninguno del resto de los locales de votación y se nos indicó de que se iban a pedir las autorizaciones respectivas recordemos que nosotros como prensa hemos ingresado a todos los locales de votación captando las impresiones de los vocales de mesa como también de los electores previo o posterior al sufragio hemos conversado con los delegados también y en ningún caso se nos ha impedido el trabajo no así en este local de votación donde además, por cierto, se ha suscitado este impas que hasta ahora ha sido el más significativo de esta jornada acá en Puerto Montt para entonces sintetizar y aclarar fueron 91 votos que fueron firmados previamente por vocales de la mesa 31 en el Liceo Andrés Bello como una manera de adelantar trabajo sin embargo es algo que se debe hacer posterior al cierre de las mesas y cuando se inicia el proceso de escrutinio lo que se señala es que estos votos habría pasado la tinta y habría quedado muy cerca de la opción del candidato Guillermo que para el comando de Chile Vamos significaba un grado de intencionalidad por lo tanto se pidió de que estos votos pudieran ser retirados de esta mesa algo que finalmente fue resuelto por un personero de El Cervell y en este minuto se encuentran en una oficina están dentro de un sobre que indican de que son votos inutilizados si es que llegase a asistir personas y los vocales requieran de más papeletas no hay ningún inconveniente porque se nos ha indicado de que existe material dispuesto en caso de ser necesario siga como siempre a través de INET Televisión porque vamos a seguir recorriendo los locales y también contándoles cómo ha sido la evaluación la opinión que tienen los propios puertomontinos acerca de esta jornada de elecciones adelante Gracias 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 Gracias.